Roma, F. Guión el Juventus ganó 3-1 este sábado al Cagliari en la undécima jornada de la Serie italiana, Primera División, y, empujado por los goles del argentino Paulo Dybala, y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y una asistencia del portugués Cristiano Ronaldo, confirmó su sólido liderato. Los Bianconeri sumaron la décima victoria en 11 partidos ligueros, y restablecieron el margen de seis puntos de distancia sobre el Nápoles y el Inter de Milán, que comparten la segunda plaza y que ganaron por goleada sus respectivos partidos, contra Empoli, 5-1, y Génova, 5-0. El Juventus desbloqueó el encuentro tras apenas 44 segundos, cuando Dybala aprovechó una asistencia del uruguayo Rodrigo Bentancur para entrar en el área, y superar al meta con la pierna derecha. La segunda diana liguera de Dybala, que también firmó cuatro goles en tres partidos en la Liga de campeones, ponía el encuentro cuesta abajo para el Juventus, aunque el Cagliari tuvo el mérito de aguantar la presión, y igualó en el 36 gracias a un gran gol de Joao Pedro. El brasileño subió el 1-1 al marcador de la Jans Stadium en el 36, pero la alegría de los sardos duró apenas 120 segundos, ya que en el 38 el Juventus recuperó la ventaja gracias a una desafortunada desviación del croato Filippo Radaric en propia meta en el intento de despejar un centro raso al suelo de Douglas Costa. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias. De nuevo por delante, el vigente campeón de Italia arrosó el tercer tanto con un zurdazo de Cristiano que se estrelló contra el poste, y en el tramo final se asustó cuando Leonardo Pavoletti remató desde dentro del área, con el balón que fue despejado por una determinante intervención del marroquí Medi Benatia. Las opciones del Cagliari de salir con puntos de Turín se acabaron allí, pues en el contragolpe sucesivo, Cristiano Ronaldo llegó al límite del área, y ofreció a Cuadrado el comodo balón para meter el definitivo 3-1, M.87. El programa sabatino de la serie registró además la goleada 5-0 del Inter de Milán, próximo rival del Barcelona en la Liga de Campeones, contra el Génova, en un partido en el que los milaneses rotaron al argentino Mauro Icardi, y recuperaron al belga Ryan a Tengolán tras una baja de dos semanas por lesión. El Roma, rival europeo del Real Madrid, empató 1-1 en el campo del Fiorentina, y encadenó su tercer encuentro liguero sin victorias, tras la derrota sufrida contra el Spal de Ferrara, y el empate en el campo del Nápoles. ¡Suscríbete al canal!